Con largas filas bajo el sol, sin distanciamiento social, demoras y con adultos mayores que debieron esperar parados por más de una hora, comenzó hoy a las 8 la vacunación contra el coronavirus en el Estadio Luna Park, uno de los centros de vacunación elegidos por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la campaña de adultos mayores de 80 años y residentes de geriátricos. Poca organización porque no puede ser que se amontone tanta gente o que existen tanta gente en un solo momento. A nosotros nos han llamado ocho veces por teléfono para confirmar el turno, lo confirmamos y esto es lo que pasa, es lamentable. En el emblemático edificio ubicado en la manzana delimitada por las calles Bouchard, La Valle y las avenidas Eduardo Madero y Corrientes, en el barrio porteño de San Nicolás, se espera aplicar 2.100 dosis diarias de la vacuna Sputnik V a los adultos mayores de 80 años. Ya me he vacunado y ahora ya me retiro, perfecto, y muy contento y muy feliz con la vacuna rusa. Por ahí está un poquito desorganizado hoy, están un poquito atrasados, escuché que hay algo en tema de sobreturnos, pero bueno, hay que esperar y ahora en cualquier momento ya la van a llamar, no tuve problema con conseguir el turno y me parece bien, la verdad que bueno, hay que tener paciencia. Sí, que me vacunen, yo tengo miedo si no me vacunen. Nos llama la atención que haya tanta gente esperando, sobre todo veo que hay gente de 100 años, mi mamá tiene 86, me preocupa mañana, tengo mi bisabuela que tiene 96 y va a tener que también estar esperando, así que esperemos que tomen cartas en el asunto los responsables. Hay señora que cumplió 100 años, no puede ser que estemos haciendo cola acá, veo estas cosas, a mí me indignan, yo por suerte tengo la facilidad de estar parada y estar bien de salud, pero hay gente que está que no da más. No sé qué vacuna será, porque en realidad cuando uno te pone una vacuna, ponele de sarampión, vos no preguntás qué marca es. Yo me gustaba la Sputnik, ahora porque da muy buenos resultados. Gracias.